Bien, chicos, entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema 34, el cual trae como título Listening Soundscape, sonidos, sonidos en este caso, soundscape, sonidos del mundo o de los paisajes, ¿no? Vamos a identificar, identify the type of audio, ¿ya? El objetivo del día de hoy es identificar el tipo de audio o de sonido que escuchemos, ¿sí? Entonces empezamos y todos vamos a empezar viendo nuestros libros. Entonces, let's open the books. ¿Me pueden decir, chicos, qué página es del student book? ¿Qué página del libro es? ¿Lo que toca hoy día? Es la continuación de la clase pasada. A ver si me pueden ayudar con la página. A ver, chicos, ¿qué página es? Sí, es la 44. ¿144? No, no, es la 44. 44, ok, page 44. Bien, entonces, chicos, todos juntos, let's open the book on page 44, página 44, y nos ubicamos en la actividad 1. Dice, look at the different types of audio, where do you usually hear them? Dice, escucha los, o mira los diferentes tipos de audio, ¿dónde usualmente los escuchan? Por ejemplo, the first, el primer punto dice announcement, anuncios. Usualmente, ¿dónde escuchamos los anuncios, chicos? The announcements. A ver, ustedes quiero que me digan, ¿dónde escuchamos anuncios? En, por ejemplo, in the radio, en la radio, ¿en qué otro lugar escuchamos anuncios? ¿Las propagandas cuentan como anuncios en la televisión? Yes, yes, yes. On the TV, entonces, yes. Radio, TV. Yes, ahí está, muy bien. Yo, sí, TV, ¿qué más? A ver, radio, radio, TV, television. Yes, ahí es lo más común donde encontramos estos, estos anuncios, the announcements. Ok, the next one, conversation. ¿Dónde escuchamos las conversaciones? Where do we listen to conversations? ¿En dónde escuchamos conversaciones? ¿En dónde escuchamos conversaciones? ¿En varios lugares? Different places, in the supermarket, in the street, en la calle, when we are in our house, en nuestras casas, ¿verdad? In different places, we listen to conversations. En diferentes lugares escuchamos conversaciones. Ok, entonces, ya sabemos dónde se escuchan los anuncios y announcements. Now, what about audio tour? What about an audio tour? Por ejemplo, audios, donde se nos habla de algún tipo de tema, algo sobre política, politics, or maybe about discrimination, discriminación. A veces escuchamos audios de diferentes temas, ¿no? Diferentes temas. In which place or where do we usually hear them? ¿Dónde lo escuchamos usualmente estos audios? ¿En dónde se hablan de estos temas, chicos? Ya lo hemos mencionado antes. O de medicina, de salud también. There are too many different topics. Hay muchos temas. ¿Se escuchan en la onda? On the radio, en la radio también, chicos. Y por último, lesson. Lesson, lecciones, or conferencias, or speech. ¿Dónde escuchamos ese tipo de audios, chicos? ¿Dónde escuchamos? Lecciones, conferencias. Maybe on YouTube, right? Quizás también en videos, ¿verdad? En YouTube. O si por ahí ustedes, algunos tienen también Spotify. O estos, estas aplicaciones de música. Ahí también hay como que algunos audios que hablan de distintos temas, ¿no? Así que también ahí podemos escuchar. ¿Bien? Ok, chicos. Miren lo que aquí se nos pone como ejemplo. Dice, You usually hear announcements in a station or at an airport, ¿no? Usualmente escuchamos anuncios, dice, en una estación o en un aeropuerto. Eso también es cierto, ¿no? Anuncios de estos tipos, ¿no? De los vuelos, etcétera. O del siguiente bus y todo ello. Or in a big store, como acá dice, o en una tienda grande, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en Metro, Plaza Bea, a veces escuchamos también ciertos anuncios donde hablan de ciertos productos que están en oferta, etcétera. ¿Bien? Ok, ahora. Vamos a ver el recuadro que dice aquí. Dice, How to identify the type of audio. ¿Cómo vamos a identificar el tipo de audio? Vamos a leer el primer punto. A ver si lo puede leer. Anthony, can you read the first point, please? ¿Puedes leer el primer punto? Sí, bien. Think about who's speaking. Muy bien. Piensa en quién está hablando. Piensa sobre quién es el que está hablando. The second point. El segundo punto. A ver, Xiomara, si nos puedes ayudar. Think about the information in the audio. Who's it for? Muy bien. Una vez que pensamos en quién es el que está hablando, vamos ahora a pensar en la información que se da en el audio. ¿Para quién es? Who's it for? ¿Para quién es esa información? And the last one, el último. A ver si lo puede leer José, please. A ver, José, ¿puedes leer el último? A ver. A ver, Eveline, can you read the last one? ¿Puedes leer el último punto, por favor? Ok. Se retiró. No sé si es por falla del audio. No está, Eveline. Ok, chicos. Ya. Anthony, el último, please. The last one. Listen for sounds. Muy bien. Listen for sounds. Vamos a escuchar los sonidos, ya, para que podamos identificar si es un anuncio, quizás es en un aeropuerto, quizás estamos en una estación de tren, de bus, en un supermercado, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar los sonidos, también, que están a nuestro alrededor. Ok, entonces, vamos a ahora pasar a la siguiente actividad. Dice, listen to a soundscape and write a type of audio from exercise one. Vamos a escuchar estos sonidos, ya, estos sonidos, este audio, y vamos a escribir qué tipo de audio es. Ya, vamos a escribir si es un anuncio, si es un anuncio, si ustedes identifican que es un anuncio, van a escribir announcement. Si es una conversación, conversation. Si es un audio tour, van a escribir ahí abajo audio tour. Si es una lección, van a poner lesson allí en estos espacios. Una lección o una conferencia, ya, así que ustedes van a identificar qué tipo de audio es. Ya, chicos, vamos a escuchar entonces todos atentos. Y empezamos. Voy a compartir esta parte, ahí está, el libro digital, acá está. Y si ustedes ven ahí en pantalla, también se pueden guiar en lo que es la lectura. Ya, lo que se está diciendo, el transcript, ahí está para que ustedes también, mientras van escuchando, también van leyendo y van identificando. Ok, empezamos. Chicos, a ver aquí. Esta la vamos a hacer todos juntos, luego lo demás ustedes mismos lo hacen. Acá se está viendo que es a tour museum. Yes, es un tour en el museo y se está dando ciertas instrucciones. Entonces, más que nada estas son instrucciones. De las cuatro, ¿cuál creen ustedes que sea la opción correcta? Announcement, conversation, audio tour o lesson. O lesson or speech. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta? Number one. Chicos, en lo que respecta a audio tour es cuando vamos, por ejemplo, a un lugar y se nos da instrucciones. Se nos da instrucciones, se nos dice, por ahí está el baño, por acá está el tal lugar, por aquí vas a encontrar este y por acá vas a encontrar lo otro. Cuando vamos a un museo, vamos a un lugar turístico. Ya, entonces, de acuerdo a lo que ya les estoy explicando en este momento, number one. ¿Cuál de los cuatro sería? Announcement, conversation, audio tour o lesson. A ver, ¿qué nos dice Anthony? ¿Veis, lo voy a repetir la vez? Sorry. Una vez más, por favor. Una vez más. ¿Yes? A ver. Ya, chicos, voy a repetir la número uno. Bueno, y ustedes fíjense bien qué tipo de audio es, ¿ya? Es un anuncio, es una conversación, es un tour de instrucciones, un audio en un tour de instrucciones, o es una lección o una conferencia. Ya, nuevamente, a ver, chicos. One. Welcome to the Science Museum. You are now standing in the museum's main hall. To your right is the gift shop. And next to the gift shop is the coffee shop. Our tour starts on the second floor. Please use the elevator or the stairs in front of you. Ok. So, what is number one, chicos? ¿Cuál es la número uno, de acuerdo a esto? Audio tour. Yes, it's an audio tour. Ok, vamos a escribir entonces aquí, audio tour. Yes? Ok, audio tour. Now, let's listen to number two. Ok, vamos a escuchar ahora la número dos. Two. Hey, Joe. What's happening? I'm looking for the restrooms. Do you know where they are? They're on the first floor. Thanks. Um, how do I get there? Go down the elevator and turn right. The restrooms are across from the gift shop. Bien, chicos. De acuerdo a esto, what is it? Announcement, conversation, or lesson? Muy bien. Justin ya me dijo la respuesta y es la correcta. Me he escrito en el chat. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dice Samir, Xiomara? ¿Qué dicen chicos? What is it? Anthony. What is it? Conversation, or miss? Yes, it's a conversation. Ok, now. Let's put here number two. Conversation. Very good. Ok, now, number three. Let's listen to number three. Three. This is an announcement for Neil Thompson. Neil Thompson, please come to the information desk where your mother is waiting for you. The information desk is on the first floor. It's next to the main museum entrance across from the ticket office. Thank you. Ok, so what is number three? It's an announcement, or a lesson, or a speech. What is number three? Announcement. Announcement. Very good. Es un anuncio. Ok, so number three is an announcement. Ok, now let's check number four. Four. Ok, are you all listening? Please be quiet and listen. This room is called Making the Modern World. It has some of the museum's famous objects, including Stevenson's rocket. Now, Stevenson's rocket isn't a rocket. It's a train. Ok, chicos, a ver, ¿cuál vendría a ser la última opción? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? Quizás no sea la que falta, puede ser otra. Audio tour? Yes, it's again an audio tour. Ok, again an audio tour. Let's write here audio tour. Ok, chicos. Yes, ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, acá ustedes completan con lo que acabamos de escribir. Acá está, muy bien. Y una vez que terminamos de escribir, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ok. Vamos a pasar entonces, a ver, ¿ya copiaron, chicos, todos? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente actividad. Y yo voy aquí a compartir esta otra pantalla. Y vamos a pasar a la actividad 5, donde dice, Work with words, places in public buildings. Lugares en edificios públicos. Match the icons to the words in a box. Chicos, acá tenemos, a ver, 4, 8, 10 pictures, 10 icons. Tenemos 10 imágenes, que más que nada son como íconos. Y cada uno de estos iconos o cada uno de estos representan ciertos lugares en los edificios. Quizás son imágenes internacionales, por decirlo así, porque apenas lo vemos, podemos identificar de qué se trata. Entonces, acá tenemos algunos de estos lugares en inglés. Ok. So, let's match. Vamos a unir cuál corresponde a la imagen. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá en primer lugar, coffee shop. Coffee shop es una cafetería o un lugar donde puedes comprar, hacer compras. Más que nada es cafetería, ¿no? Coffee shop, donde puedes encontrar también cosas para comer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el ícono correcto para coffee shop? Letter E. Letter E. Letter E. Letter E. Very good. Letter E. Ok. Good morning, Miss. Good morning. Y me dijo Samir, ¿verdad? Yes. 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 Muy bien, Samir. Ok. So, coffee shop, it's letter E. Now, ustedes, les voy a dar, chicos, unos 30 segundos o un minuto para que ustedes se fijen en las palabras y en los iconos y lo vayan haciendo. Bueno, ya luego, pasando el minuto, yo les voy a preguntar y quiero que ustedes me digan cuál corresponde y cuál es la letra correcta. Ok. Entonces, empieza el minuto desde ahora. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Entonces, ya ha pasado el minuto y vamos a chequear sus respuestas para ver si son correctas o no. Ok. A ver, aquí por el chat ya me ha respondido Justin, ya me ha dado las respuestas y vamos a chequearlo para ver todos juntos si está bien. Así que empezamos con el siguiente. A ver, vamos a preguntarle a Anthony, what is the next one? A ver, elevator, elevator, what is the correct letter? V? Yes, letter V. Excellent. A ver, Justin, que yo lo he escrito, tenemos aquí la siguiente, entrance, entrance. Justin me dice que es la letra F. F, letter F, and yes, it's okay, letter F, entrance, entrada, ¿no? Es la letra F. Ok, next one, first floor. Primer piso, first floor, a ver si Amara. H? Yes, letter A is very good. Next one, gift shop, gift shop, a ver, Samir, what is gift shop? Miss, porque justo ese ahí es el que no sé, miss. Ok, a ver, vamos a pedirle, a ver, gift shop significa, tienda, tienda de regalos, gift shop. A ver, Samir, tú mismo. Ah, eh, letter, eh, I? Ajá, muy bien, letter I, letter I. Ahí está, letter I, sí, sí. Letter I, gift shop. Sí, la hizo lo que, se pronuncia diferente. Así es, se pronuncia I, muy bien. Next one, information desk. A ver si está, eh, letter G. Letter G. Yes, yes, letter G, information desk. Sí, mi tuyo, sí, sí, sí. Letter G. Bien. A ver, José, no sé si estará José ahí. José, restrooms. Restrooms. Ajá. Son los baños, restrooms. Letter D. Yes, letter D. Letter D, restrooms. Eh, ok, second floor, a ver, second floor. It's very easy. Second floor, Xiomara. Uh. A ver, Samir, second floor. J. J. Es, ajá, J. 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 Ajá, very good, J. Sí, es hora que la J, no sé cómo se pronuncia. Yes. J es J. Ok, next one, a ver, Anthony, stairs. Stairs. ¿Sí? Letter stairs. What is stairs? A ver, chicos. Letter F. Letter F. No, letter F ya la pusimos. Letter F, ¿no? Sí. Entrum, sentada. Ajá. Ah, sí, verdad. Justin, ya nos dijo la, bueno, ya me describió su respuesta y es la correcta. Ah, pues no sé. A ver, ¿quién, aparte de Justin, quién más sabe? Letter I. Letter I. I es la, es gift shop. Esta es I. Tienda de regalos. No, digo A. A, me confundí, me confundí. Letter A. Stairs. Stairs son las escaleras. ¿Ya? Stairs. And finally, ticket office. Ah, sí, letter C. Ah, sí. Page. Page. Letter C. Letter C, porque es la única que nos falta, ¿verdad? Letter C. Ok. Entonces, chicos, acá tenemos ya este vocabulario. Y quería comentarles con respecto a restrooms, ¿no? Restrooms, le decimos a los baños, a los baños que son públicos, ¿no? Por ejemplo, los baños que hay en los hospitales, que hay en los supermercados, así en lugares donde hay mucha gente o donde es un lugar público, a los baños se le dice restrooms. Pero también hay otras maneras de llamarle a los baños, ¿no? Podemos decirle, o siempre los hemos conocido también como bathroom. En este caso, ahí está, bathroom, ¿verdad? Pero en este caso, bathroom es más, se usa más o se utiliza más cuando hablamos del baño de nuestra casa, ¿no? Un baño personal, un baño de la familia, ¿no? De una casa. En ese caso, sí le decimos bathroom al área del baño. Pero cuando hablamos de un lugar público, le vamos a decir, ¿cómo le decimos, chicos? Le vamos a decir restrooms, ya, baños públicos, ¿sí? Entonces, así es como, así es como decimos. Entonces, tenemos acá, coffee shop, entrance, gift shop, restrooms, stairs, elevator, first floor, information desk, second floor, and ticket office, ¿sí? Entonces, ya conocemos estas palabras. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escuchar, vamos a escuchar otra vez, dice, listen to the soundscape again, for each question choose the correct answer. Vamos a responder las preguntas y vamos a escoger A, B, or C, ¿ya? La primera pregunta dice, where's the coffee shop, donde está el, la cafetería, ¿ok? Where's the coffee shop, la opción A dice, in front of the elevator, en frente del elevador. La segunda opción, next to the gift shop, al costado de la tienda de regalos. O la opción C, on the second floor, en el segundo piso. Entonces, vamos a escuchar atentamente y vamos a escoger la opción correcta. Entonces, la primera opción es, in front of, al frente del ascensor o elevador, next to, al lado de la tienda de regalos, o on the second floor, en el segundo piso. Question number two, dice, the restrooms are, los baños están, on the first floor, en el primer piso, on the second floor, en el segundo piso, o at the top of the stairs, al borde de las escaleras, o al término de las escaleras, ¿ok? Escuchamos para ello. Ahora, number two, dice, Nail's mother is waiting at, la madre de Nail está, dice, esperando, en el, ¿en dónde está esperando la mamá de Nail? The ticket office, en la oficina de los tickets, the museum entrance, en la entrada del museo, o in the information desk, en la información, en la carpeta informativa. La siguiente pregunta, four, dice, the making the modern world room has, el cuarto, que se llama the making the modern world, haciendo el mundo moderno, tiene, ¿qué cosa tiene? A bus, un bus, a rocket, un cohete, o a train, un tren. Bien, chicos, entonces, ahora que ya sabemos cuáles son las preguntas y cuáles son las opciones, vamos a escuchar atentamente el audio y vamos a completar. Vamos a escoger la opción correcta, ¿sí? Así que, escuchen atentos y vamos, luego con nuestros lapiceros vamos a marcar la opción correcta. Aquí está, muy bien. Muy bien, empezamos. Bien, allí en la parte amarilla, que está ahí en la pantalla, está la respuesta de la número uno. Where is the coffee shop? ¿Dónde está la cafetería? What option is the correct option? Letter A, B, or C. ¿Qué es la correcta? ¿Qué es la correcta? Muy bien. Where is the coffee shop? ¿Dónde está la cafetería? In front of the elevator, next to the gift shop, or on the second floor. Letter B. Muy bien, excelente, muy bien Justin, muy bien Anthony, ¿verdad? Sí. Letter B, next to the gift shop. Entonces acá vamos a ponerle un círculo. Ok, a ver. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el, la segunda, el segundo audio. Our tour starts on the second floor. Please use the elevator or the stairs in front of you. Two. Hey Joe, what's happening? I'm looking for the restrooms. Do you know where they are? They're on the first floor. Ok, so, the restrooms are on the first floor, second floor, or at the top of the stairs. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar. The first floor. The first floor. Muy bien, so, what option is? A, B, or C? A. A, muy bien, opción A. A, on the first floor. Muy bien, seguimos escuchando. Number three, ahora la número tres. Thanks. Um, how do I get there? Go down the elevator and turn right. The restrooms are crossed from the gift shop. Three. This is an announcement for Neil Thompson. Neil Thompson, please come to the information desk where your mother is waiting for you. Ok. So, Neil's mother is waiting at the ticket office, the museum entrance, or the information desk. Sí, 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 información. Yes. Letter. ¿Information desk? Muy bien. Letter C. Letter C. Exacto. Muy bien, Samir, muy bien. Justin, que también me dijo la respuesta. Exacto. Letter C. Information desk. Ahora vamos con la última. The information desk is on the first floor. It's next to the main museum entrance, across from the ticket office. Thank you. Four. Okay, are you all listening? Please be quiet and listen. This room is called Making the Modern World. It has some of the museum's famous objects, including Stevenson's rocket. Now, Stevenson's rocket isn't a rocket. It's a train. Okay, so the Making the Modern World room has a bus, a rocket, or a train. A rocket? A rocket. Okay, a rocket es un cohete, ¿verdad? Pero noten la última oración, dice. ¿Qué dice la última oración? Está un cohete. No, no, no. Ahora dice, Stevenson's rocket. Exacto, el cohete de Stevenson no es un cohete. It's a train. ¿Es un? Train. Es un tren. ¿Es un tren? Sí. Letter C. Exacto, letter C. It's a train. Letter C, es letter C. Exacto, letter C. Ok, muy bien, chicos. Entonces, aquí ustedes completen esta última actividad, la actividad 6. Y con esto estamos ya terminando la clase de hoy día. ¿Ya? Ahora les comento que la tarea vendría a ser la página número... A ver, voy a dejar de compartir, chicos. Ya voy a borrar esto para poder compartir la página de la tarea. Acá estamos, a ver. Acá está. Bien, la página de la tarea es... Muy bien, la página 123. ¿Ya, chicos? Esa página ustedes lo realizan. Me parece que hay audios. Les voy a estar mandando en el transcurso del día, o en los próximos minutos, los audios para que puedan hacer su tarea y lo suben a la plataforma. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya se nos acaba el Zoom. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Goodbye. Goodbye, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss.